Y bueno, ¿qué opinás del menor atajado por Ibanez? La realidad, lo que siento hoy es orgullo. La verdad que orgullo, orgullo es el técnico de Racing. Hoy la verdad que la gente que alentó y lo que alentó el equipo del minuto 1 al 90 fue impresionante, como despidió el equipo también. Orgulloso de este equipo, de los jugadores, de lo que dejaron, lo que transmitieron dentro de la cancha, hicieron su máximo esfuerzo, no hay manera de arrepentirse de nada, porque se vio el juego. Y esto fue, creo que la gente sintió lo mismo, sintió orgullo del equipo, y nos quedamos afuera de la Copa Libertadores, que es algo muy doloroso, pero la gente creo que se fue contenta con la actitud del equipo y eso creo que es devalorable. No es fácil de conseguir lo inmenso en el fútbol argentino. Diego, buenas noches, estamos en vivo para el Díaz Puerta de Noticias por la noche. Preguntarte la sensación de esos últimos 3 o 4 minutos que la gente haya elegido gritar darle campeón en ese tramo final. Y si se puede hacer, más allá de esto que contabas, un análisis futbolístico de este tipo de finales, o son partidos que se pasa o no y poco sentido tiene comenzar a desmenuzarlos. No, lógicamente que hay una parte futbolística. Realmente si nos ponemos a pensar, en estos últimos 2 partidos con Guaraní, sufrimos una expulsión en los 2 partidos y antes de terminar el tiempo. Entonces, es muy duro, muy difícil. Lo comentaba la otra vez, a mí como técnico jugar con un hombre menos me condiciona mucho en los cambios, en la forma de pensar el partido, de planificar y nos costó muchísimo. Hoy, Guaraní, todo el primer tiempo no atacó nunca y encontró una jugada desafortunada y nos terminan convirtiendo en un penal y en una expulsión. Entonces, realmente en estos torneos necesitas esa bota de suerte, necesitas no equivocarte, necesitas que cuando te toque la posibilidad de anotar, la aproveches. Y bueno, hoy no pasó, no pasó eso. Entonces, se dio reflejado del marcador y no lo pudimos ganar. Pero en todo el resto, el equipo realmente fue muy superior. Creo que la primera pelota de Guaraní patea largos a los 20 al segundo tiempo. Entonces, eso habla de que Racing asumió el rol de protagonista, atacó, tuvo sus situaciones, no tuvimos acertivos, pero bueno, después con un hombre menos hizo todo mucho más difícil. Diego, estamos en vivo para Sportia. ¿Cuánto pensás que condicionó todo lo que ocurrió en el primer partido? Tal vez la postura de Racing previa, la expulsión del Olo, la expulsión del Olo después, la diferencia sacada por el rival. ¿Y cuánto pensás que le condicionó también haber jugado un clásico en el medio, cierto desgaste? Sí, se dieron muchas cosas. Siempre, para salir en esta Copa o para salir campeón, como es en este pasado, se tiene que haber un montón de detalles importantes. Y estos detalles no estuvieron a nuestro favor. La expulsión del Olo nos condicionó mucho. Yo estoy convencido que 11 contra 11 de ese partido no lo perdemos. Entonces, si nos hubiéramos traído por lo menos un empate, hubiera sido otra cosa. Jugar el clásico el domingo era una deuda pendiente para nosotros mismos y sabíamos que lo queríamos ir a ganar y que íbamos a hacer el esfuerzo más grande que pudiéramos hacer. Igualmente hoy los jugadores lo hicieron también, pero lógicamente es un desgaste muy importante. No tuvimos la posibilidad quizá como River que descansó el domingo pasado. Nosotros jugamos el clásico más importante del semestre y lo hicimos muy bien. Entonces, bueno, un montón de detalles que no se dieron a nuestro favor. Hoy hablamos también de poner un delantero más. La lesión de Núñez para nosotros también fue algo muy desgraciado, porque es un jugador importante para nosotros. Bueno, muchas cosas, pero realmente a pesar de todas las cosas en contra, lo que ha transmitido este equipo, lo que ha dejado dentro de la cancha, a mí me lleno de orgullo. Diego, buenas noches. Rodrigo Castro, Directive Sports, estamos en vivo. Te quiero hacer una consulta con respecto al planteo. En la previa uno veía colocado como segundo marcador central a Grimi. Ahora con el partido ya consumado, ¿pensás que por ahí hubiese sido mejor colocar un jugador más acostumbrado a ese puesto o no te reprochás nada en ese sentido? Gracias a Dios hoy no tengo nada que reprochar. Yo soy un jugador y es un fútbol muy importante. Orgulloso de los muchachos, de lo que hicieron, de lo que jugaron. Boris, un partido bárbaro también. No puedo destacar a uno porque no hubo uno que no haya entregado al 100%. Y eso se contagió. Lograr que todo el estadio salude el equipo y que grite del campeón, me parece que ganamos muchas más cosas que un partido. Diego, recuerdo después del partido con Godoy Cruz, con ya la vuelta olímpica consumada, decir que era la satisfacción más grande de tu carrera como técnico. Te quiero consultar si hoy se da la inversa, si se da lo opuesto, si este es el golpe más duro que ha sufrido en lo personal como entrenador. No, 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 para nada, para nada. Antes de empezar esta Copa Libertadores, el objetivo de este semestre era ver cómo respondía el plantel jugando dos torneos al mismo tiempo. Y nada más y nada menos con la Copa Libertadores, que es el más prestigioso de América. Y el equipo respondió muy bien. Si hoy tengo que hacer un balance del semestre, era llegar lo más alto posible en esta Copa Libertadores, dejar una buena imagen, lo hicimos, la dejamos y estar cerca de los punteros. Hoy estamos. Ahora nos quedan dos partidos más, un partido de Copa Argentina, que lógicamente el objetivo va a ser sumar y no tenemos que reprochar nada, al contrario, estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Diego, buenas noches. Alejandro Guiño, Jodido de Deportes de Rubén Palermo. ¿Qué le vamos a hablar del árbitro? Porque se habló mucho del árbitro en el partido, la gente se quejó mucho. ¿Vos cómo lo viste, Blanco de Suplenders? Yo creo que no influyó en el resultado. En el que sufrimos otros peores, pero nos sobreposimos a todo. Ya está, ya lo que pasó ya está. Yo creo que hoy hay que hablar de este partido. Lógicamente es un dolor enorme porque teníamos la ilusión, como la gente, de poder seguir y estar dentro de los mejores cuatro. No tenemos nada que reprochar. Estamos competitivos. Tenemos un equipo competitivo que puede competir, la competencia que sea. Y aún llegamos hace menos de un año y no sabíamos si íbamos a durar cuatro veces. Rodrigo Faguto, para Deportes de Más. Quería saber cuál es tu análisis sobre la participación de Racing a lo largo de la Copa Libertadores. Y que fuimos, bueno, que fuimos un equipo competitivo, un equipo que nadie quería enfrentar. Creo yo que tuvimos una oportunidad para pasar y estar dentro de los cuatro primeros. Y que no la pudimos aprovechar, no porque no estemos a la altura, sino porque no fuimos asertivos. Porque sufrimos dos expulsiones, cosa que este es un equipo que es raro que expulse a algún jugador. Nos tocó en los dos partidos con Guaraní, sino yo creo que teníamos muchísimas chances de pasar. Y hubiéramos estado uno de los cuatro mejores, que hubiera sido un logro mucho más importante. Pero fue pura y crucisivamente porque es fútbol, porque hoy las situaciones las tuvimos. Hoy, como decía, hasta el minuto 20, el segundo tiempo, Guaraní no había pateado al arco. Y con un hombre menos tuvimos chances de poder meter un gol y definir por penales, quizás. Así que, bueno, esa es la conclusión. Bueno, hoy ya queda poco tiempo para cerrar el semestre. Ya un torneo que se nos va. Pero la imagen de Racing fue realmente muy buena y así lo demostró la gente. Porque si la gente estorba y cruza el equipo, seguramente estamos haciendo las cosas bien. Diego, claro, Rositano para Meteor. Te hago dos consultas. Primero, si el desorden táctico que sufrió el equipo, sobre todo en el segundo tiempo, era lógico con todo lo que tenía que ser que era ir a buscar el gol. Sí, más como un hombre menos, ¿no? Porque uno siempre planifica diferentes sistemas o arriesgar de cierta manera con los que son sus jugadores. Cuando tenés 10 es más difícil. Terminamos jugando mano más, tengo carrera y termino jugando de... No sabemos bien, pero realmente lo que entregaron, lo que transmitieron, fue impresionante. A mí la verdad que este ratito me llena el abuso. Lo de la gente también fue impresionante. Fue una fiesta. Lo único que faltó fue el resultado a favor. Pero en el fútbol esto... Y si seguimos por este camino, seguramente van a seguir viendo los resultados. Y después consultarte si este revés que sufrieron hace que Racing vaya a buscar el bicampeonato. Mirá, nos propusimos eso desde el principio. Pero todavía falta mucho, son muchas fechas, es un torneo muy largo. Entonces, bueno, el objetivo de este primer semestre es estar dentro de los punteros. Lo más cerca de los punteros posibles. Hoy estamos... Bueno, ahora ya mañana hay que pensar en la posible, que tenemos que viajar. Después tenemos Copa Argentina y después tenemos Vélez. Son todos partidos difíciles. Así que, bueno, si podemos sumar la nosotra entidad de puntos, nos va a dar la posibilidad de ir a una vacación más tranquila y de volver con una expectativa de estar cerquita de los primeros y buscar de vuelta ser protagonista del torneo. Últimas dos preguntas. Buenas noches, Diego. ¿Cómo te vas? Felicito para hacer dos raciones. ¿Tú pudo suerte así también esta noche para pasar la ronda? Hizo varias cosas. No es nada más atribuir a la suerte, es muy injusto. Lógicamente, Guaraní hizo su trabajo. Un equipo duro. Un equipo que trató de defenderse bien, pero creo que no lo logró. El partido con Corinthians creo que jugó muchísimo mejor. Si bien Corinthians creo que en 10, 15 minutos tuvo alguna opción de gol. Nosotros tuvimos opción de gol durante todo el partido. Y tuvimos un hombre menos. Nos faltó ser más asertivos, tener más precisión a la hora de definir. A lo mejor a la hora del último toque para quedar un poco mano a mano con el arquero. Pero bueno, hemos tenido a nuestra manera y como pudimos situaciones de hoy. Lamentablemente no entrar. Diego, fuiste claro y dijiste que para vos Racing ha sido superior en la serie Guaraní. Te quiero consultar si más allá de esta sensación de orgullo que remarcaste varias veces, te vas más con una sensación de injusticia después de haber quedado afuera a uno. ¿Pero injusticia con quién? ¿Con qué? No, injusticia por el resultado. Porque vos pensás que Racing fue superior y en definitiva se termina quedando afuera de la copa. Y lo que pasa es que lo que estamos en el fútbol sabemos cómo están las cosas. Y más en un torneo como este. Que si te equivocás la podés perder, la podés pagar muy caro. Y nosotros nos equivocamos. Tuvimos un error que ellos lo aprovecharon con un penal y con una expulsión. Y gracias a Dios el loco, la verdad que entró muy bien también y muy contento por él, pudo atajarlo. Si no hubiera sido buen de ellos y remontable. Entonces los errores fueron nuestros. Puede pasar. Estamos expuestos a cometer errores. Pero bueno, ya está. Aprenderemos para lo que viene. No nos queda otra cosa que hacer eso. Eso fue lo que hicimos el semestre pasado. Y el equipo mejoró, maduró y creció. Pero estoy convencido de que estas experiencias nos van a servir muchísimo para lo que viene. Para madurar, para crecer. Porque seguramente lo que queremos todos es un Racing competitivo. Y que tenga dos torneos por semestre. Y para eso nos estamos preparando. Diego, dio la sensación, y creo que nos da a todos aquí, que Racing ha evolucionado mucho como institución y como plantel futbolístico en el último año. Y que se ha acostumbrado a pelear cosas que antes no peleaba. Hablabas de detalles hace unos instantes. ¿En qué debe mejorar Racing para seguir madurando? ¿Qué es lo que le falta a Racing para seguir creciendo? ¿Y cómo te ves vos en el futuro inmediato, también aquí en Racing? Muchas cosas. Todos hemos aprendido muchas cosas. Y todos sabemos que tenemos que crecer. A nivel institucional, con el tema de los viajes, con el tema de los charters, con el tema de, no sé, de manejar un montón de detalles, tenemos que crecer. Nosotros, como cuerpo técnico, también, no tenemos tiempo para trabajar, no te da tiempo. A veces tenés que más hablar y mostrar imágenes de trabajar, porque son cada tres días, más los viajes. Bueno, nosotros tenemos un montón de cosas en las cuales hemos aprendido. Sabíamos que la experiencia iba a ser muy buena. Como cuerpo técnico, nunca tuvimos la chance de jugar torneo en Copa al mismo tiempo. Así que estamos muy contentos. Estamos muy contentos, sabiendo que hay cosas que mejorar, sabiendo que nosotros tenemos que preparar, de cierta manera, también, para afrontar lo próximo que se venga. Pero, bueno, parte del crecimiento. Estamos convencidos que la manera de evolucionar es ir creciendo. Nosotros, como cuerpo técnico, creemos que esta Copa Libertadores nos va a servir para la crecer. Les agradecemos.